Hola, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Los saludo a su amiga Eugenia, la Divina Garza. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar caldo de res. El caldo de res en México es sinónimo de apapacho. Entonces fíjense que yo recibí una llamada de una persona que yo quiero muchísimo, que le tengo un tremendo cariño, diciéndome que estaba enfermo y ya estuvimos ahí conversando y tal. Entonces, bueno, pues le dije, mira, no te pongas triste, tu mamá no va a estar acá, porque él es del norte de la república, ¿no? Le dije, entonces tu mamá no va a estar aquí para consentirte y para apapacharte, pero yo con mucho gusto te voy a preparar un caldazo de res. Entonces, dije, como de que tres antojos, me dijo, no, no le acertaste, lo que quiero ahorita es sentirme cobijado, calientito del caldo de res. Entonces, bueno, pues se lo voy a preparar con mucho cariño y de paso, ya que me arregla y me ve tan bonita, porque lo voy a visitar, este, pues hacemos videíto y les enseño cómo prepararlo. Les muestro los ingredientes. Los ingredientes son, queridos amigos, chambarete, que voy a utilizar como kilo y medio de chambarete, tres elotes troceados a la mitad, papitas de estas chiquitas para el caldo, cilantro, calabaza, zanahoria, tomates rojos, dos, tres ajitos, media cebolla, atáquese de risa, porque esto que está aquí es el nabo. Ya ven que dicen, cantaste del nabo. Bueno, pues así más o menos vendría siendo como usted cantó. ¿Ya vio? Bueno. Y para sazonar voy a utilizar pimienta gruesa, comino delicioso que me traje de Egipto, sazón goya y sal entera. Vamos a empezar con el procedimiento. Vamos a ir por pasos y vamos, antes que nada, a poner a cocer la carne. Voy a utilizar esta hoyota porque, este, pues una persona que yo quiero mucho, tiene una enfermedad seria, este, y yo espero que se recupere muy pronto, que se restablezca. Los elotes, también aquí van, se ponen a cocer, este, los elotes y la carne con un ajo y un pedazo de cebolla y sal, sal gruesa. Entonces yo les contaba que está ahorita un poquito, un poquito delicado, entonces voy a hacer esta hoyota para llevarle caldo y para tener aquí yo. Entonces bueno, sal gruesa, dos de pimienta gruesa, uno, dos, un ajo y un pedazo de cebolla. Bueno, les voy a decir que vamos a cortar un poquitito la transmisión para poder picar las verduras, porque hay que picar todas estas verduras. Pero bueno, miren, más o menos, así es el pedazo de cebolla, chiquito, y un ajito. Bueno, que yo, para no batallar, recorto los dos extremos y ya se me viene la piel prácticamente entera. Bueno, vamos a esperar a que se medio cosa la carne y mientras tanto pico las verduras. Ya volvemos, queridos amigos. Y bueno, queridos amigos, ya cuando esté el caldito aquí, así a medio hacerse la carne, los elotes, vamos a hacer dos cosas. La primera, en un vaso de licuar, en un vaso licuador, vamos a ponerle de este mismo caldo, una, dos, tres. Y con eso. Te lo explico para qué. Vamos a empezarle a añadir las verduras, la zanahoria, la calabaza, las papitas, y el nabo, que es una cosa chistosísima, aquí los tengo. Entonces, para alegrarle a mi enfermito a la tarde, le voy a poner para que se rían, ¿no? Entonces, pero esto, estas cosas de aquí, pues son como, como que no, no se comen. Entonces, esas se las vamos a cortar. Al ratito veremos, porque así dicen, me sentía del nabo, cantó del nabo. O sea, se siente usted así, ¿ok? O sea que cantó usted así. Amorfo. Amorfo. Vamos a ver, le voy a ponerlo aquí tantito. Amorfo fue el que cantó. Para todos lados, todo deforme, hay como con pozos, hay como con quién sabe. Así es que usted cantó. Bueno, vamos a ver cómo sabe. Porque dice, cantó del nabo. Vamos a ver. Así. Ay, ay Dios mío. Bueno, entonces le vamos a cortar los dos extremos. Y lo vamos a agregar, así entero. Para que le dé risa. Para que le dé risa. Es que como son tubérculos, tienen, ya saben, unas cosas ahí. Para que le dé risa a mi enfermito. Y en este. Ah, y el cilantro. Bueno, ahorita voy a añadir el cilantro ya que le haya puesto esto. En esta, en este vaso, licuador, vamos a poner los tomates, los jitomates. Aquí le voy a hacer un acercamiento. Estamos medio lejos, oiga. Pues que tuve que levantarle aquí la toma porque esta es la olla en la que hago el sancocho colombiano. Bueno, es como lleva yuca y arracacha y todo eso. Pues ocupa un hoyón de este tamaño. Bueno, pues los tomates. Y ahorita por los elotes, por eso lo hacen. Los jitomates. Vamos a partirlos en cuatro para ayudarle a... Al, 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 al mixer. Vamos a poner los tomates, jitomates dicen ustedes, los dos ajitos y el trozo de cebolla. Ok, bueno, voy a licuar esto y voy a lavar el cilantro. Y ahorita continuamos. Ya regresé, ya regresé, ya licué todo. Aquí licué el tomate rojo, los dos ajitos y el trozo de cebolla que se los voy a agregar. Ay Dios santo, le di como con mucha enjundia. El ramo de cilantro... Lo voy a revolver. El ramo de cilantro se lo vamos a poner entero, oiga. Con la finalidad de extraerlo también de la misma... Ah, espere, espere, espere. Primero lo vamos a sazonar. Para que no se nos... Este... Separen, se nos quite el de este. Vamos a ponerle el sazón goya. Un sobrecito. Y le vamos a poner este comino. Que me lo traje de Egipto. Ay no, sabe. No, 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 no. Usted no se lo puede imaginar. Es una delicia. Es para que mi adorado salga de su tristeza. Es que se enfermó. Bueno, un tercio de cucharita de comino, no más. Miren. Un tercio de cucharita de comino. Lo vamos a revolver y lo vamos a probar. Ya que esté bien de sazón, entonces ya le ponemos el ramo de cilantro. Ya está. Esto así ya está bueno en sabor. Entonces le vamos a poner el ramo de cilantro. Así. Y lo vamos a tapar. Esto es todo lo que hay que hacer. Y esperar a que se coza la verdura y la carne. El chambarete. Bueno. Pues ya. Lo dejo queridos amigos. Vamos a esperar a que se cose el caldito. Y regresamos con el resultado final. Y ya está. Y bueno. Queridos amigos. Pues ya lo saben. Que si les gustó esta deliciosa y súper tradicional receta. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Déjenme sus comentarios. Y lo más importante. Compartan esta receta para que cada vez. Seamos una comunidad más grande. Y disfruten de este contenido. Que yo les preparo con todo mi cariño. Bueno. Pues no siendo más. Les dejo un gran abrazo. Y ya nos estaremos viendo. En una próxima emisión. De Cocina con la Divina. Bye. ¡Gracias!